Pero nunca vivimos un ataque tan brutal y tan violento como el que tenemos hoy. Tenemos vallas, nuestros compañeros están dispensados de trabajar cuando demostraron que en el mismo día que el presidente estaba diciendo que iba a cerrar la agencia de noticias de ASEAN, nuestros compañeros estaban informando y estaban dando esa noticia para que saliera en todos los medios privados. Porque esto no solamente afecta a la libertad de expresión, al pluralismo, sino que también afecta al mapa comunicacional de medios. Esta agencia fue creada en el 45 por Perón para disputar el poder hegemónico. Y le queremos decir al interventor, a mi ley, que vamos a defender Tegam. Porque Tegam no solamente son nuestros puestos de trabajo como agencia de publicidad y de periodismo. Es, además, lo que garantiza la democracia. Por lo tanto, no pretendemos que el presidente piense que nosotros somos gente de bien. Porque la gente de bien son los poderes económicos para ellos. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras que nos la ganamos poniéndole el pecho todos los días informando y garantizando esta información en todo el país. Así que la vamos a defender. Tegam se va a defender y Tegam no se va a cerrar porque sus trabajadores y trabajadoras no la vamos a permitir. Así que le pedimos a toda la sociedad que nos acompañe. Porque esto, no se dejen engañar, esto no es un cierre por algo económico. Lo dijo el presidente, es simbólico. Están generando un show con 770 familias que se pueden quedar en la calle. Es la deshumanidad total. Así que compañeros, sigamos adelante. Bajemos el DNU. Bajemos todo lo que venga en contra de los derechos de los trabajadores y defendamos TELAM. Gracias. Gracias.